Flor y Canto presenta. Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz, yo estoy contigo. Veintisiete de abril, hoy recordamos a la Madre Lupita, Santa María Guadalupe García. Escuchemos el Evangelio de San Juan seis cuarenta y cuatro al cincuenta y uno. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Hay pasajes en la Sagrada Escritura que son como paradigmas de evangelización y modelos de predicación de la buena nueva. En la primera lectura de este día encontramos uno de esos ejemplos que deberían hacernos reflexionar sobre la forma en que transmitimos las palabras de Jesús. Se trata del pasaje del etíope que viaja en su carroza y que lee un pasaje de la Escritura. Felipe se ve de pronto junto a él y busca explicar con toda paciencia el pasaje que a aquel viajero se le hace oscuro. ¿Qué dijo Felipe? No lo sabemos. Pero lo sorprendente es que aquel etíope se manifiesta dispuesto a la conversión y hasta a bautizarse y seguir el camino de Jesús. Creo que un verdadero testimonio mueve a las conciencias que están dispuestas mucho más que un buen discurso. En el pasaje del evangelio Cristo nos invita a conocerlo y a mirarlo como el rostro de Dios Padre, como la manifestación de su amor y misericordia. Nadie puede ver el rostro de Dios y las imágenes que de él nos hacemos o las cualidades que de él predicamos están limitadas a nuestros pobres esquemas mentales. Solo Cristo nos puede manifestar a Dios y él lo hace en términos de una relación especial, llamándolo Padre, Papá y manifestando su voluntad de salvación para todos los hombres. Por eso quien cree en Jesús tiene vida eterna, porque manifiesta y otorga la misma vida de Dios Padre. Es el deseo de Jesús que todos conozcamos y participemos de la misma vida de Dios Padre que él viene a darnos. El pan bajado del cielo nos ofrece hacernos partícipes de esa misma vida. Es cuestionante cuando nuestras celebraciones, aunque comemos el pan eucarístico, no nos llevan a dar vida plena. Nuestra participación en la eucaristía debe estar respaldada por nuestros testimonios de vida. Así se unen las dos lecturas. La palabra predicada con el ejemplo es fuente de conversión y de vida. La eucaristía, vivida en el compromiso, da vida a la comunidad y a todos los hermanos. ¿Cómo vivimos nuestras eucaristías? ¿A qué compromisos concretos nos lleva el participar en ellas? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.